¡Combate! En la guantea del auto ¡Eliz tuvo lo mejor! Oiga, chéverísimo, compañera ¿Me puede regalar su mini rollo de Eliz, por favor? Sí, supuesto, mire, tenga, aquí está ¿Sabe qué? Aquí lo vamos a guardar ¡Ya está! Y este velo llevo Aunque sabe que mejor lo es aquí Porque viene el figurado Me lo quita todas las noches Pero bueno, yo sí cargo uno de mi maleta Eliz, suavidad que rinde Y ahora te acompaña a todas partes Chicos, aquí lo dejamos Eliz tuvo Y vamos a continuar con más de combate esta noche Entramos en materia, compañera ¿Sabe qué? Bendita, venga, venga, venga Venga, llévese el tío Venga, Figueroa Lleves el tío Con los productos Ahí está Lleva Compañera Brinca, 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 pa' abajo Bueno, usted me enseña, usted me enseña Corrientando Oiga, no sabe el jurado de esta noche espectacular ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! De verdad que sí Los chicos van a estar, de verdad Yo creo que más nerviosos por el jurado Que por olvidarse de los pasos de esta noche De talentos que ya vamos a arrancar la hora Oiga, y yo me pregunto Antes de todo esto Los chicos tuvieron sus respectivos ensayos Tuvieron caídas Algunos les iba bien Otros no podían mover las caderas Otros dos pies izquierdos Otros no conectaban el cuerpo con el cerebro ¿Qué les puedo decir? O las químicas Ayer porque recordemos que por ahí Una parejita tuvo un problema últimamente Yo no sé cómo tuvo las químicas Si pudieron aprenderse los pasos Llegaron como que a un acuerdo ¿Qué pasará esta noche? Tenemos resultados Yo lo que sí le voy a decir Es que quiero ver En este momento Súbete a la cámara Del ensayo de los chicos Previo a esta gran noche de talento La primera noche de talento De la cuarta temporada Por favor, no es para menos Veamos Combate Como serpiente Hoy la primera noche de talento De la cuarta temporada Los chicos se están preparando arduamente Para dar sorpresa ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que parece ser fácil la biografía Pero en realidad es complicado, difícil Es de mucha agilidad ¡Facilito! Está súper que complicada Está así bien rápida Pero con estos excelentes bailarines Isis y el profesor que nos está enseñando Vamos a dar Súper bien, súper bien Hemos cogido rápido el paso Y esperemos que nos vaya bien Quiero ser un poquito tieso Para este estilo Que vamos a hacer reggaetón Pero daré lo que pueda Lo bueno es que estoy metiendo full gana Ana Paula ahí También es medio tiesona Les cuento Yo pensaba que era más flexible la niña Pero no, también ha sido tiesa Igual que yo Tenemos algo ahí Y ya estamos retocando el baile Nada más Tú sabes que soy un chance En mi espacio Tú un poquito con paciencia Entonces Estoy aquí ayudándole a Pepe Para que ya Ya se le queden bien 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 los pasos Sí está bien Solo que es un poquito cholo O sea, cholo un poquito Vamos a ganar este baile Me siento mal por los otros cinco Esta gente Buenas tardes ¿Cómo le vas a ese ensayo? ¿Por qué me hablas así? Porque estoy muy concentrada Y quiero que pares ahorita Y haces Estoy aprendiendo para poder Dar sobre mí Vamos a darle gusto Sí, todo Vamos a ganar nosotros Lo parecen muy bien En los ensayos Si los voy a machetar Vamos a ponerle ahí Tandungui, pica, pica Como decía tu pollito, ¿no? Pues eso es lo importante Lo importante es dar un buen chop Para que toda la gente disfrute Desde la casa Y más Y nada más y nada menos Que con Alejandro Que es un duro en el baile Porque la cuarta es Más acá Go ¡No! 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 ¡A punto de arrancar el once de talentos! Sí, sí Pero ya Tenemos que presentar al jurado, Jorge Porque ¿Qué nivel del que tenemos hoy día de jurado? Y no es para menos Ustedes deben arrancar por favor presentando al mi maestro Al mi mentor Al sensei Al que hizo bailar este cuerpo Y me diplomó El señor Harry Zunia Cantando Hola, hola Muy buenas noches Muy buenas noches Gracias por la invitación Qué bonitas palabras Doménica Gracias Rito Buenas noches Buenas noches Para mí es un honor estar aquí En la primera de muchas Noches de talentos Gracias por la invitación Vamos a ser Lo más Estricto posible Aunque sé que La mayoría de ellos Pues el fuerte no es El baile Pero en todo caso Tienen que esforzarse Muchísimo Y gracias a Día y Lunita Está sonando El tema promocional Ven y baila En el fondo Ahí está Por aquí Por aquí lo vamos A presentar Si me lo permite La producción Nos queda debiendo Nos queda debiendo El tema Aquí en combate Pero le voy a decir algo Si hablamos en noche De talento Por supuesto Que tenemos que tener talento Y yo me preocuparía De los chicos Porque no solamente Le van a calificar Cómo van a bailar Sino el desenvolvimiento En escena Le van a calificar Cómo están vestidos Le van a calificar Todo en sí Un show total Así que para esto También tenemos Oiga De primera Actor Presentador de televisión Finses ¿Qué le digo? Oiga Ya me está Corre por todas partes Nada lo que sea Y se trepa una bicicleta Y se pierde Va Pero aguanta todo Dice Dice que él duerme Siendo los pies así Como que esté pedaleando Más o menos Dice que Este hombre Nunca camina Y siempre está corriendo Y es estricto Con la agenda Estamos hablando Nada más y nada menos Que el señor Juan José Aramelo Buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias Por la invitación Para mí es un placer La segunda vez Que vengo a combate La primera vez Fue en la primera temporada Este texto casi que fue recitado Por mi queridísima Peli Navarrete Pero lo que a ti Ahí tal cual Nada Efectivamente Como lo dijo Jorge Yo vengo a calificar Más que nada La actitud Y la presencia esténica Vamos a ver Con qué energía Sale cada uno De los combatientes Todo el mundo sabe Que no soy bailarín Sin embargo Voy a ser bastante machetero En lo que a mí me corresponde Así que Espero que se esfuercen todos Y hagan lo mejor Para el delito De usted Perfecto Muy bien Pero bueno No es que Tiene que estar El toque de mujer Por favor El toque femenino Tiene que estar En la mesa Jurado Y no es para menos Un exponente De reggaetón De primer nivel De nuestro país Que yo creo Que ella le ha abierto La fuerza Justísimo reggaetón Acá Y no es para mí O de la casa Le vamos a dar la bienvenida A maestra Ay que hermosa Gracias Muchas gracias Regreso a mi casa RTS Como tiene que ser Este año 2014 Dije que regreso con todo Estoy retomando cositas Tranquilo que ya volveré A mitad Como era Pero gracias a Dios Con la bendición Aquí estamos en combate Chicos Les deseo mucha suerte Lo único que les digo Es Dejen sus nervios de lado Y dejen todo en la pista Porque yo voy a calificar Hasta lo más mínimo Y recuerda que Ese es puro reggaetón En combate papá Ay 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 Ahí está El flow El flow El flow Que no puede faltar nunca Pero bueno Por favor ya arranquemos En este momento Oiga Ya arrancamos Esta pareja que se viene Viene dispuesta a decir Voy a dejarlo todo en la pista El conocido Sabe que hagamos una cosa Vámonos primero a la pausa Uy no me digas No puede Vamos a la pausa Ok vamos a la pausa Ah Seredia Después Me encanta dejarnos así Ayer volvió el flow Y hoy día con la noche de talento Para la costumbre No está corriendo Ah Sabe que Yo le voy a decir una cosa Prepárense San Mateo Ya venimos Es el 2020 Que eres plato Hoy día también gana usted Es el 2020 Lleva esa platita esta noche Porque hoy día hay sorteo Y usted tiene que ser nuestro ganador Es el 2020 2700 dólares Marzo plata Divino por Dios 2700 dólares Usted gana Ya saben Es el 2020 Pausa Ya regresamos Con la noche del panel Hacemos una pequeña pausa Ya regresamos Se viene Primera noche de talentos De la puerta Que está más bacana Combo ¡Suscríbete!